Poco más de un 2% de los más de 30 millones de vehículos que hay matriculados en España. Un escándalo que ha salpicado usuarios que podrían ver cómo su Volkswagen tiene también otras desventajas. El vehículo podría perder potencia, el vehículo podría consumir más, el vehículo tendría que pasar a lo mejor la ITV de nuevo y el vehículo podría haberse afectado también en cuanto a la tarificación de parquímetros y otras cuestiones. El primer paso es comprobar en la web si nuestro vehículo está afectado y si es así tendremos que ponernos en contacto con la empresa por teléfono o correo electrónico. Poner el vehículo en sus manos en talleres oficiales para que hagan las reparaciones que correspondan, utilizando siempre piezas nuevas y con la consecuente garantía. La empresa alemana debe hacerse cargo de todos los gastos y realizar las reparaciones lo antes posible. Así lo refleja la asesoría jurídica legalitas en el decálogo de los pasos a seguir por el afectado. Un instrumento para saber si nos corresponde o no indemnización por daños e incluso exigir que Volkswagen se haga cargo de los costes de pasar la próxima ITV. Aunque también advierte que el dueño del vehículo podría cargar con las responsabilidades legales de la emisión de gases si se niega a hacer la reparación.